Bienvenidas a todas las mujeres de América, We for We Emprendedoras. Es un placer enorme estar nuevamente en contacto para poder mantener este canal, esta vía de comunicación donde nosotras les damos tips, sugerencias, herramientas para poder emprender, pero emprender con éxito. Es por eso que hoy vamos a estar compartiendo una serie de videos con Julia Ríos. Ella nos va a estar hablando de nuestra personalidad emprendedora, de cómo hacer para desarrollarla, para descubrir cuáles son nuestros talentos y también para poder potenciar nuestra creatividad. Esto que muchas veces decimos, no, pero yo no soy una persona creativa. Todos tenemos un lugar creativo dentro nuestro, hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que explotarlo. Bueno, así es como vamos a estar compartiendo todos estos videos. Las buenas ideas, la creatividad y el talento no dependen del género. Si bien hoy en día todavía existen algunas barreras culturales y prejuicios machistas en ciertos sectores de la sociedad, las mujeres están demostrando tener la capacidad y el talento para destacarse en el arte, la ciencia, la política y el mundo económico. Su accionar ha sido tan relevante en las últimas décadas que la ha convertido en la gran protagonista del siglo XXI. Es nuestro momento. No dejes que nadie frene tu impulso emprendedor, ni te impida alcanzar el éxito con tu talento. No le cortes las alas a tus sueños, anímate. Si necesitas herramientas, capacitación y formación, en WePorWe estamos para ayudarte. La creatividad y la imaginación son esenciales para una emprendedora, ya que éstas le van a permitir generar ideas originales e innovadoras para su emprendimiento. Es por eso que es fundamental que la mente de una emprendedora no esté contaminada ni dominada por pensamientos negativos que impidan que surja su creatividad. Para que la imaginación se expanda, es necesario estar despejada de problemas, presiones y tensiones que usualmente tenemos en la mente. Está comprobado que buena parte de los momentos de inspiración surgen cuando estamos fuera del trabajo, realizando algún deporte o actividad que nos gusta o simplemente cuando estamos descansando. Es sorprendente como las ideas más originales y rentables surgen cuando estamos fuera de nuestro ámbito de trabajo. La creatividad no es patrimonio de los artistas. Todos podemos tener una pequeña idea que puede terminar siendo un gran negocio. Así que no limites tu creatividad. Solo generate el espacio y el tiempo para pensar, soñar y dejar volar tu imaginación. Vas a ver cómo surge tu creatividad. ¿Conocés tus fortalezas? ¿Conocés tus debilidades? Una emprendedora no debe atribuirse conocimientos, capacidades o talentos que carecen. Es esencial que sea honesta con el espejo, que pueda reconocer su talento, es decir, sus fortalezas naturales, pero también sus debilidades, aquellas que serán superadas con la capacitación o solicitando la colaboración de otras personas. Nadie puede ser eficiente en todo lo que proyecta y tener las condiciones para hacer todo bien. Muchas veces el orgullo o el autoestima nos impide ver las debilidades propias. Cada persona tiene una identidad y una personalidad que la hace única y por eso la importancia de conocernos, para saber lo que nos falta y poder superarlo, con la capacitación, la experiencia o formando un equipo idóneo para superar cualquier debilidad. Ya lo sabés, si querés emprender tenés que evaluar tus fortalezas y debilidades. Si necesitas ayuda con eso, en WePorWe estamos para ayudarte. Si llegaste hasta WePorWe Emprendedoras es porque ese gen con talento lo tenés y ya eso es importantísimo. Ahora no tenés más que empezar a desarrollarlo. Y con todo lo que nos enseñó recién Julia, no tengas duda que lo vas a lograr. Así que seguinos, seguinos a través de weporwe.emprendedoras, nuestro canal de YouTube. Seguí nuestras sugerencias. Si te gustan, ponele un me gusta y también lo podés compartir con otras amigas que estén necesitando seguir este canal de conocimiento. Nosotras nos vamos a volver a encontrar en una nueva serie de videos. Porque emprender te cambia la vida. La vida que tenés, por la vida que deseas.